Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aunque ya sabéis que mejor que yo es prácticamente imposible, pero tenéis que intentar. Como sabrás por el título de este vídeo, hoy no vamos a hablar sobre inversiones en trading, cómo ganar dinero, vamos a hablar sobre la batería Powerbolt 2 de Tesla. ¿Por qué? Porque tengo la primera de España o una de las primeras que se han instalado. ¿Qué es? ¿Esa batería ha sido un capricho? ¿Ha sido una inversión? ¿Ha sido por necesidad? Bueno, pues eso lo vamos a ver en un momentito, porque te voy a explicar las características que tiene esta batería, su uso, cómo se maneja, cómo se utiliza con el móvil, cómo se configura y, bueno, pues mi experiencia personal, ¿no? Por qué la he comprado y por qué es interesante, ¿no? Para que después, bueno, pues puedas valorarlo y ver si a ti también te puede interesar o te puede interesar otra cosa. Así que vamos a comenzar por esas características que tiene la batería Powerbolt 2 de Tesla. Es una batería de iones de litio, ya sabes que son las mejores, son las que tienen menos mantenimiento. Es importante que sepas que tiene una capacidad de 14 kilovatios, pero útiles son 13 kilovatios y medio. Importantísimo de estas baterías, tiene una duración, una vida útil de unos 10.000 ciclos de carga, pero son cargas completas. Aquí te dice más o menos que creo eficiencia del ciclo completo del 90%. Se puede descargar hasta el 100%. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque hay baterías que te dicen que tienen más ciclos de carga, menos ciclos de carga, pero te pueden decir que tienen 10.000 ciclos de cargas, pero no son cargas completas como tiene esta batería u otras. Pero Tesla lo tiene, la batería de Tesla lo tiene. Es decir, hay baterías que se descargan un 40% y si la vuelves a cargar cuenta como un ciclo de carga, pero esta batería no. Esta batería tiene un ciclo de carga del 100%. Es decir, que si la descargas un 60% y la vuelves a cargar, no es un ciclo de carga. Ahora, si la descargas otro 20% y la vuelves a cargar, sería un 80% total. Y si completas un 90% a 100% entre la descarga y la carga, ahí sí se completa como un ciclo de carga. Es decir, no tiene por qué ser completo directamente. Es decir, pueden ser pequeñas descargas hasta que completen un 100%. Bueno, pues eso sería un ciclo de carga. Así que tiene una vida útil de 10.000 ciclos de cargas. Si la cargas y la descargas una vez al día, pues duraría 28 años. Así que estaría muy bien. Cuanto más lo uses, pues como todo, antes la vas a amortizar. Se carga y se descarga a 5 kilovatios máximo, pero en la descarga puede alcanzar picos de hasta 7 kilovatios. Así que, está muy bien. En mi casa, por ejemplo, es la potencia que tengo contratada de uso durante el día. En mi caso particular, genial. Pesa, bueno, el tamaño ahí, lo veis, es bastante grande. Ya os dejo ahí una imagen de donde tengo hecho la instalación, al lado de un grifo de agua, pero eso vas a ver por qué. Pesa unos 114 kilos, así que ya sabes, instalarlo tú solo no vas a poder. Puedes montarlo tanto en interior como en exterior. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia al agua y al polvo IP67. Es decir, la podrías incluir hasta sumergir en el agua durante un rato que no pasaría nada, ¿vale? Así que puede estar en exteriores. Yo la tengo en interior porque es importante que si tienes placas solares y tienes un inversor, al menos eso me dijeron a mí, cuanto más cerca del inversor instalado esté, mejor. Lo mismo por no tener que tirar una pedazo de manguera. Me dijeron que era muchísimo mejor. Tiene una garantía de 10 años, ¿de acuerdo? Y 5 en mano de obra, aunque eso no sé si es lo que me han ofrecido a mí los instaladores míos, ¿de acuerdo? Puedes utilizarlas con inversores o sin inversores. Es decir, es compatible con todo tipo de inversores. Ya sabes que hay baterías que son compatibles con algunos, otros no. Con mi batería, la Huawei, pues antes funcionaban los LG, es decir, que conecten directamente, pero hay baterías que funcionan con todas. Es compatible con todo tipo de instalaciones. De hecho, es compatible hasta si no tienes placas solares. A lo mejor te beneficias simplemente por las tarifas de luz, pues te puede resultar a lo mejor hasta interesante. Otro detalle muy importante es que funciona como respaldo. Es decir, que si se te va la luz, puedes utilizarla. Es decir, ahí, por ejemplo, con las placas solares, muchas veces, o por lo menos, en mi caso, si se va la luz, pues tú piensas, bueno, pero como tengo sol, bueno, pues tengo energía. No, porque el inversor funciona con la luz de la calle y, o sea, con la red eléctrica y si se va la luz de la calle tampoco funcionan las placas solares. Bueno, pues esta batería funciona de respaldo como otras, ¿de acuerdo? Y yo la compré pensando, dice, bueno, porque yo en la zona donde vivo hay muchos picos de luz y también hay apagones que a veces duran 2, 3, 5 horas y yo pensaba que esos picos de luz me los iba a solucionar. No, picos de luz no los va a solucionar. ¿Por qué? Te explico. Cuando se va la luz, te vas a quedar sin luz durante unos 5 segundos y tras 5 segundos la batería entra en funcionamiento. Por lo tanto, cuando haya un pico de luz, un corte, un microcorte, te vas a quedar sin luz durante un instante y luego va a empezar a funcionar la batería. Eso sí, cuando vuelva la luz, bueno, cuando vuelva la luz en 2, 3, 4 minutos, vas a empezar a utilizar otra vez la luz de la red eléctrica. Eso sí, ahí no vas a notar ningún cambio. No vas a empezar tal y no vas a notar ningún pico en casa y nada, persiste mala luz o hay un pico tal y vas a tener ese apagón. Así que ahí que yo quería que también que me solucionase, que funcionase como un SAI, mega SAI en mi casa. Cuando estoy trabajando desde casa con mis ordenadores, con mis pantallas, pues no lo vas a solucionar, pero bueno, como tengo un portátil y con el 4G con el móvil, puedo seguir trabajando sin problemas si llega el caso. La puedes cargar tanto con la red eléctrica como con las placas solares. Pues en función de cómo te interese, lo puedes configurar desde el móvil. Que esto es algo a mí que me encanta, es decir, con la misma aplicación de Tesla con la que puedes gestionar tus coches, arrancarlos, ver las cámaras, es decir, todo. Bueno, pues vas pasando, ves un coche, otro, otro de esos que, los Teslas que tengas, tengo dos, tienes 10, tienes 10, ¿no? Bueno, pues ahí también vas a tener tu batería Tesla, donde vas a poder configurarlo todo en función de tus necesidades o de lo que quieras. A lo mejor lo que quieres es contaminar lo menos posible y que se cargue exclusivamente con las placas solares para consumir lo menos, la menor energía posible de la calle, de la red eléctrica, o lo que quieres, como es mi caso, me gusta contaminar poco, pero también quiero cuidar mi bolsillo. Entonces, pues a lo mejor me interesa cargar a determinadas horas de la red eléctrica o de las placas solares y no consumir energía de la red eléctrica en otras determinadas horas que lo que he hecho yo, como os voy a enseñar en un momentito. Así que funciona con una aplicación móvil muy sencilla, muy intuitiva y muy fácil de manejar. Ya sabes las características que tienes, es una mega batería, es una pasada y vamos a ver cómo funciona. Cómo funciona la aplicación. Bueno, pues voy a pasar a explicaros cómo funciona la aplicación. De acuerdo, es la misma aplicación de Tesla, es decir, donde podemos ver aquí nuestros coches. De acuerdo, y ahí tengo pedido uno, a ver si lo tenemos pronto. Y a ver aquí cómo va la wifi, esperemos que vaya bien. Venga, ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Fijaos, son las 8 de la tarde, mis placas están generando 0,4 y si tuviese ahora mismo la batería más energía, directamente la energía de las placas solares estaría yendo a la red eléctrica para compensar. Pero bueno, tengo aquí a familia que ha venido y estamos ahí gastando aire acondicionado, depuradora, de todo, y bueno, pues ahí estamos gastando un poquito más. Muy sencillo, tenemos aquí al principio para ver los parámetros de nuestro consumo, la energía, abajo los ajustes, que es lo más importante. Y bueno, vamos a empezar viendo simplemente, bueno, pues aquí este dibujo que nos está diciendo lo que está generando las placas solares, actualmente un 0,3, que la casa está consumiendo un 2,3 kilovatios, por lo tanto, 0,3 que viene de las placas solares y 2 kilovatios que viene de la Powerball, pues no estamos consumiendo nada de la red eléctrica. Ahora, vamos a comenzar primero por los ajustes. Aquí los ajustes tenemos dos cosas importantes, ¿no? Aparte de la wifi, emparejar teléfono, tenemos la Powerball, que aquí le pinchamos y podemos decir cuánto queremos que se reserve para respaldo. Puede ser el 100% o nada, cero. Yo lo dejo en el 20% y si algún día me hace falta un poco más, lo bajo. Por lo tanto, va a quedar el 20% para reserva, es decir, que si se va la luz, vamos a utilizar ese 20% que estamos dejando de reservar. Recuerda que aproximadamente son unos 14 kilovatios, así que 2,8 o 2,5 kilovatios nos quedarían de reserva. Y el 80% va para control horario. ¿Qué significa esto? Que va a ser para que maximicemos el uso de las placas solares o que sean más eficientes con el coste de nuestras facturas. Por lo tanto, aquí el siguiente paso que nos viene es el modo operativo, es decir, si es para autoconsumo o control horario. Autoconsumo, lo pone aquí bien claro, usa la energía almacenada para alimentar su casa después de que se ponga el sol. Reduce su dependencia a la red eléctrica, es decir, se va a cargar con las placas solares y va a comenzar a funcionar cuando las placas solares dejen de funcionar. Y después, lo que yo tengo seleccionado, control horario, utiliza la energía almacenada para obtener el máximo ahorro según su plan de tarifas. Le asegura la factura energética más baja, es decir, con mis placas solares ya sé que voy a generar menos polución, pero quiero ahorrar principalmente en el consumo, es decir, lo que quiero es amortizar la batería y generar ahorro cuanto antes. Aquí abajo hay una cosita que a mí siempre se me ha escapado al principio y pone opciones avanzadas y viene normalmente desactivado. Pone que no. Dice, habilite si permite cargar de la red eléctrica. Powerwall utilizará la red eléctrica para cargar su reserva de respaldo y para el uso diario en control horario. ¿Vale? Aquí lo has visto, 80%. Esto, si no está activado, aunque quieras minimizar la factura, siempre se va a cargar única y exclusivamente con las placas solares. ¿Vale? Y yo no quiero que haga eso. Ahora vamos a ver el siguiente paso, plan tarifas de suministro, que si volvemos acá atrás también lo tenemos aquí en el segundo paso. ¿De acuerdo? Vamos a pinchar aquí. Y aquí lo que vamos a establecer es cómo es nuestra tarifa. Podemos poner el nombre, las estaciones, por si acaso, bueno, pues mejor en verano tienes un plan de precios y en primavera otro, por ejemplo, en otoño, todo el año. Es decir, podemos establecer también por meses. Hay eléctricas que nos ofrecen, bueno, pues dependiendo la época del año. La programación, ¿de acuerdo? Aquí si le pinchamos en editar, vamos a poder determinar cuándo son los horarios Super Valle, Valle, Llanas y Punta Vida, que es muy completo. Incluso si le doy a siguiente, me permite, pues para los fines de semana, por si acaso tuviésemos una tarifa distinta. Yo, como lo que tengo es la misma tarifa, o sea, va de una mañana a siete de la mañana, es la Super Valle, es la hora promocionada y el resto es la no promocionada, pues lo tengo así. ¿De acuerdo? Y después el siguiente paso, que me he ido de aquí, ¿vale? Podemos, bueno, esto va pasando de uno a otro, es establecer los precios. ¿De acuerdo? Tengo puesto en Super Valle que me cuesta tres céntimos y vender nada porque por la noche no genero excedentes. Y en hora punta me está costando mi luz diecinueve céntimos, más impuestos es así, y después cuando lo vendo mis excedentes me los pagan a diez. Importante, la aplicación no permite poner que el precio al que vendemos la energía es superior al precio al que la compramos. Es decir, si a mí me lo pagasen a diez céntimos también el precio por la noche, no me va a permitir ponerlo. Entonces tengo puesto cero. Podrían dejarlo, ¿eh? Porque a lo mejor podríamos determinar que la batería de kilovatios. Así es como quedaría, ¿de acuerdo? Le daríamos a siguiente y ya nos quedaría aquí todo hecho y listo, ¿vale? Yo voy a dar a la X porque lo tengo listo. Pero veis que es muy completo, tanto por las estaciones como por los meses, como por los días de la semana, las horas, si es Super Valle, Valle, Punta... Todo nos lo deja configurar y los precios en cada momento. Entonces, en base a esto que hemos establecido, simplemente las tarifas de suministro, como queremos que sea el modo operativo, si queremos minimizar la dependencia de la red eléctrica o lo que queremos es minimizar el coste de la factura eléctrica, vamos a elegir una u otra. Y luego no hay que hacer nada más porque es súper inteligente, ¿vale? La Powerball. Lo dicho, si yo veo que algún día baja mucho, bajo al 20%, o sea, lo pongo al 0% y si no, normalmente siempre está así porque no llego, ¿de acuerdo? Pues así de sencillita es la aplicación, no hay que hacer nada más. La batería va a aprender, en función de nuestro consumo, qué es lo que tiene que hacer para maximizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, que si en lugar de ahora un 63 tuvieses un 90%, seguramente que ese 0,3, ¿vale? O todo lo que generen las placas solares iría directamente a la red eléctrica. Y así de sencillo es. Así que, pues nada, os voy a comentar cómo es mi experiencia. Bueno, perdón, así de sencillo es. Ahora bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, si pincho aquí en energía, tengo puesto aquí toda la vida útil, pero vamos a día. De acuerdo, podemos ver, aquí abajo hay unos iconos, ¿vale? La casa, la batería, las placas solares y la red eléctrica y podemos ver información importante. Por ejemplo, la casa, estáis viendo que de una de la mañana, un poquito antes, porque ayer me quedé con la batería un poquito corto, pero he estado consumiendo todo lo gris, es de la red eléctrica, que es lo que me cuesta a mí 3 centímetros. Por tanto, 30 kilovatios me ha costado 90 centímetros. Lo que la casa ha consumido las placas solares y lo que ha consumido la Powerball. Como podéis ver, a lo largo del día, el scope verde que estáis viendo ahí es porque la Powerball ha tenido que apoyar a las placas solares para no consumir nada de la red eléctrica. Si nos vamos a la batería, vamos a ver cómo se ha cargado en ese horario nocturno y también estamos viendo cómo en azul se ha estado descargando y en amarillo se ha estado cargando con las placas solares a lo largo del día. Podemos echar para atrás y ver también cómo hay otros días. Llevamos dos días que tengo aquí toda la familia y estamos consumiendo más, pero si no, si veis, pues de día prácticamente casi no se va utilizando. ¿De acuerdo? Y la cargamos siempre completamente por la noche. Flujo de energía. Bueno, pues caído todo para la casa y se ha cargado el 18% con las placas solares y el 82% con la red eléctrica. Fijaros hoy que se ha cargado ya un 18, un 19%, o sea, perdón, 19 kilovatios, o sea, la usamos, la usamos, lo vemos ahí arriba, ¿no? Descargada a 8 kilovatios, cargada a 19 kilovatios. Y luego podemos ver las placas solares, ¿vale? Cuando comienza, ahí tenéis una curva de cuando comienzan a generar energía y nos dice que el 81% ha ido para la casa, están puestos todos los aeros acondicionados ahora, 11% para Powerball y 2,4 kilovatios ha ido para la red eléctrica. Es decir, eso es lo que me han compensado, muy poquito. Pero fijaos que si nos vamos a otro día, pues 4,5, aquí hemos inyectado la red eléctrica 13,4 kilovatios, aquí 7, 4,8, 19 kilovatios, 12, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy lo tenemos así. Y si pasamos a la red eléctrica, estamos viendo que hoy, bueno, pues el consumo de la casa, el flujo ha sido 30 kilovatios para la casa y 15 para la Powerball, ¿de acuerdo? Desde la red eléctrica y de las placas solares hemos dado 2,4, muy poquito. Pero fijaros que casi toda la energía, ¿vale? Ha ido, ¿vale? Esto que veis amarillo en la gráfica, amarillo, son lo que hemos, son los excedentes de las placas solares y como prácticamente se ha consumido todo de 1 a 7 de la mañana. Luego prácticamente nada, es decir, esos 46 kilovatios por 3 céntimos nos va a salir a cuánto, 1,20, a 1,38 y me van a descontar 1,38 y me van a descontar 24 céntimos. Pero esto es hoy, porque llevamos un par de días que casualmente, pues fijaros, estamos consumiendo muchísimo, pero si no, pues aquí lo estáis viendo, ¿no? 40 kilovatios que estamos consumiendo a 3 céntimos es 1,20 y luego me tienen que descontar 3 kilovatios por 10 céntimos 1,34. Por lo tanto, habría 14 céntimos todavía a mi favor. Fijaros que para qué bien está la batería. Aquí igual, 31 kilovatios me tienen que descontar 71 céntimos y me va a costar 93 céntimos la energía consumida, ¿no? La importada. Empezamos por la importada. Son 60 céntimos y me tienen que dar 0,48. Aquí son 1,20 y me tienen que devolver 1,90 por los excedentes. Aquí igual 60 céntimos y me tienen que dar 1,27. Es decir, sale todavía a mi favor. Podría consumir todavía mucha más energía. Aquí otro día, el domingo, pues eso, de 30 kilovatios se quedarían en 90 céntimos y la exportada, que es a 10 céntimos, 1,20. Había 30 céntimos a mi favor. Otro día más. Fijaos aquí qué interesante, ¿no? 30, se nos queda esto en 1,32. Es lo que me costaría a mí por la noche, pero me tienen que devolver 1,95 por los excedentes. Es decir, todavía hay 60 céntimos que va a descontar la factura este día con todo lo que se haya usado. Podemos verlo por día, sí. Podemos verlo por mes, por año o toda la vida útil. A ver si carga por aquí. Mira, tenemos aquí la vida útil. Viendo que prácticamente el 99,9%, vamos, casi el 100, está consumido solamente en el horario promocional, fijaos, 336 kilovatios, ¿de acuerdo? Supone unos 9 euros solo. Ya es muy barato, 9 euros. Y las portadas son 96 kilovatios, pero por 10 céntimos, 9,6. Es decir, prácticamente toda la energía que he consumido de la red eléctrica me ha salido gratis gracias a la batería. Eso sí, llevo todavía poco tiempo utilizándola, pero cuanto más diferencia haya, incluso se va a reducir la factura también en el precio de la potencia. Y si llegase a cero, iría todo ese ahorro a la batería cloud, que lo que haría sería compensarlo en meses posteriores. Y se puede acumular, ya sabéis, hasta 40 euros por mes. Pues así esto es cómo funciona la aplicación. Creo que no hay mucho más. Aquí el impacto, pues podemos ver como hoy lo que va también de Sol, de Powerball y de red eléctrica. De acuerdo, lo tu abastecimiento. Y no hay mucho más. Es realmente sencilla, ¿no? Es poder ver los parámetros de nuestros ahorros o de dónde viene la energía que estamos consumiendo. Podemos verlo aquí en tiempo real y los ajustes que son muy sencillos. Después aquí abajo ves que pone desconectar de la red eléctrica. Es para hacer una prueba, ¿no? Que si desconectamos ahora la casa de la red eléctrica, bueno, pues para hacer una prueba. Pero no tiene mucho sentido que lo probemos ahora. Y ya está. Así de sencillo es. He comprado esta batería, ¿por qué motivo? Lo he comprado por capricho, por inversión, por necesidad. Bueno, pues yo creo que las tres. Capricho porque es bonita y si no la llevo a comprar tampoco pasa nada. Conversión, pues sí, porque la voy a amortizar. Ahora vamos a ver si pronto o tarde. Y por necesidad porque me voy a ahorrar esos apagones que a veces nos quedamos aquí donde yo vivo. Con dos o tres horas sin luz y esto parece que vivimos, no sé, por ahí perdido en medio de la entartida. Así que, bueno, te voy a explicar cuál es mi situación y por qué he decidido comprar esta batería Tesla. Que un poco por capricho porque es muy bonita y tengo dos Tesla y detrás queda muy bonita cuando abro la puerta. Mira, te voy a explicar. Yo mi tarifa de red eléctrica, ya sabes que tengo placas solares, genero unos 5 kilovatios pico. Que realmente llega, no llega a pasar de 4 kilovatios lo que genero. Para mí en principio cuando puse energía es suficiente, pero bueno, pues los hábitos van cambiando. Yo desde que tengo casa cada año consumo mucha más energía. Y además con dos coches eléctricos ahora, bueno, pues me hacía falta. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues te comento. Tengo la tarifa de coche eléctrico de Iberdrola actualmente. Cuando veas este vídeo ya tengo otra cosa, pero es la que tengo. Las condiciones que yo tengo es que de potencia tengo contratado a 5,75 kilovatios. 5.750 y de día, ¿de acuerdo? Y en horario nocturno 9.200, 9,2 kilovatios. ¿De acuerdo? El precio tiene dos franjas, este tipo de tarifa. Yo es que de una a siete de la mañana todos los días de la semana me cuesta la energía 3 céntimos solo, más impuestos. Fuera de ese horario promocionado, es decir, las horas no promocionadas me cuestan 19 céntimos. Los excedentes que generan las placas puedo elegir en cualquier momento si que se compensen al precio libre del mercado o a 10 céntimos fijos. Si se compensa al precio libre del mercado, bueno, pues si te pagan 20 y tantos céntimos, genial. Si te pagan menos, como actualmente creo que están en 3 céntimos, pues te pagan menos. Y el precio fijo que te da Iberdrola actualmente son 10 céntimos, te van a pagar siempre 10 céntimos, pero con la ventaja de que además de compensar la luz que estás consumiendo, de restarlo, ya sabes que las facturas nunca pueden llegar en negativo a tu casa, o sea, te van a compensar el coste de la energía con tus excedentes, pero si seleccionas los 10 céntimos de Iberdrola, esa compensación fija de 10 céntimos, también te van a compensar el término de potencia. Por lo tanto, te puede llegar una factura completamente a cero. Es para más, también tengo contratado con ellos la batería Cloud, ¿de acuerdo? Que es que todo lo que te da, es decir, la factura cuando ya llega a cero, que ya te pueden descontar y te pueden pagar nada, bueno, pues todos esos excedentes a 10 céntimos te lo van a ir acumulando con un máximo de 40 euros al mes. 40 euros al mes es mucho, a 10 céntimos, no sé, tendrías que dar cuánto, 400 kilovatios o por ahí, de excedentes, son muchos excedentes. Más de 40 euros al mes, no. Eso sí, van a ser acumulables un mes tras otro, ¿de acuerdo? Hasta que te hagan falta y se empiece a descontar. Es decir, imagínate, vamos a poner el caso que los, no sé, en tres meses de verano y un poquito más, consigues cuatro meses de ahorro. Pues a lo mejor luego en diciembre o en enero, que las placas solares generan, bueno, pues un 30% de lo que generan en verano, puedes utilizar ese ahorro, ese dinero que se ha ahorrado ahí, esa batería Cloud de Iberdrola, pues para pagar lo menos posible. Así que hasta ahí está muy bien. Claro, me dirás, Víctor, si tienes la batería Cloud de Iberdrola, ¿por qué has puesto otra batería? Pues porque con lo que te voy a explicar ahora, todavía ahorro muchísimo más y creo que puedo llegar a pagar 0 euros al año gastando un montón de energía. Así que ya sabes, la potencia que tengo contratada, mis precios, 3 céntimos horario promocionado, 2 céntimos horario promocionado, mis excedentes van a 10 céntimos, y ya sabes, 5,75 kilovatios. Horario punta, en valle, 9,2 kilovatios. Ahora es lo que tengo contratado. Ahora bien, ¿qué es lo que hago yo con la batería? La batería la tengo configurada para, le tengo dicho simplemente los precios de la luz y le he dicho que quiero ahorrar al máximo mi factura de la luz. ¿De acuerdo? También podría decirle que quiero utilizar los menos kilovatios posibles de la red eléctrica. Quiero ser lo más económico posible, es decir, que todos los excedentes de mis placas solares vayan siempre a la batería. En mi caso, lo que quiero es ahorrar al máximo en la factura. Quiero amortizar cuanto antes la batería. Es cierto que si hubiese cogido una batería tres veces más económica, se amortizaría antes, pero también la he comprado por Capricho. Me parece muy bonita. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues la batería se está cargando a 3 céntimos por la noche, a tope, durante el día. Antes de que las placas solares empiecen a dar suficiente energía para mi vivienda, se va a ir descargando la batería hasta que los excedentes empiezan a superar mi consumo y van a ir otra vez de nuevo a la batería. Los excedentes que sobren, que ya no, que ya, o sea, he dicho excedentes, la energía que generan las placas solares cuando ya cubre la energía de mi casa, esos excedentes antes de ir a la red eléctrica van a ir a la batería y se va a poner al 100%. Para, si es posible, no consumir nada a 19 céntimos. Ahora, eso sí, cuando llegue la noche, se va a empezar a descargar la batería para que a las 1 de la mañana se vuelva a cargar. Eso sí, fijaos, como es una batería inteligente, ella misma va a determinar si tiene que dar excedentes de las placas a la red eléctrica o si tengo que seguir consumiendo de las placas solares. Es más, como saben, mis hábitos de consumo y según las estaciones del año también, es decir, que cuanto más tiempo pase, la batería va a ser más inteligente, hay momentos que he visto que las placas, mis placas solares, por ejemplo, a las 5 de la tarde están generando todavía electricidad y la batería está alimentando mi casa. La batería dice, oye, Víctor, voy a alimentar tu casa, la energía de las placas solares las vamos a inyectar para que te las paguen a 10 céntimos. ¿Por qué? Porque en función de tus hábitos de consumo entiendo que estos 14 kilovatios o estos 13 kilovatios y medio son más que suficientes para ti, ¿de acuerdo? Y así vamos a amortizar cuanto antes el coste que has tenido en la batería. Es que es muy bonita, muy bonita, qué bien queda, ¿eh? Qué bien queda. Claro, en esa casa no es la batería, es la casa, ¿a que sí? Así que, ¿qué es lo que me estoy ahorrando? Pues piensa que por cada ciclo de carga, si me estoy ahorrando consumir a 19 céntimos el kilovatio y lo estoy consumiendo a 3, me estoy ahorrando 16. Que más impuestos, pues redondea más o menos cerca de 20 céntimos. Si la batería más o menos, vamos a hacerlo a la baja, 13 kilovatios, fuese de 13 kilovatios, estoy ahorrando 2,60. Si tienes 10.000 ciclos de carga son 26.000 euros de ahorro. ¿En cuánto tiempo? Pues si gastas un ciclo de carga al día, en 28 años. Si gastas dos, en 14 años. Te he dicho 22 porque entiendo que si 26.000 es el ahorro, mi batería me ha costado 11.000, pero cuando me den la supuesta subvención, que serán 5.400 euros, se me quedan unos 6.000 euros aproximadamente, pues 28 menos, o 26 menos 6, 20, 22.000 euros, tengo pensado que es lo que me voy a ahorrar durante la vida útil de esta batería. Así que, me parece un ahorro, o sea, brutal, hay que ponerlo. De hecho, yo siempre antes tenía incluso, hablando de los excedentes, muchos excedentes, luego mucho consumo fuera de las placas solares, es decir, cuando no genera las placas solares luz suficiente. ¿Y qué ocurre? Pues que las facturas, muchas veces, esos excedentes podían ser muy grandes, pero no compensaban la luz a 19 centimos pagándola, o a lo mejor me pagan mis excedentes a 3 céntimos. Así que, por ese lado, me viene brutal. La primera vez que la enchufé, era de día, y lo primero que hice fue la batería a dejar pasar la energía que necesitaba a mi casa para su uso, y los excedentes, todos para la batería. Es decir, utilizaba el 100% del uso de las placas solares. Brutal. ¿Qué ha ocurrido? Que después la batería, cuando ya ha llegado la noche y sabe que le cuesta 3 céntimos, prefiere la batería cargarse a 3 céntimos por la noche porque cargarse con las placas solares sería como cargarse a 10 céntimos, porque es lo que me van a pagar a mí por esa energía. Así que, la batería está maximizando el ahorro económico. A mí me parece una auténtica pasada. La verdad, es fácil, es intuitiva, ya sabes, funciona con la propia aplicación de Tesla, es decir, estás viendo tus coches y de repente aparece la batería. Y ahí tienes su gestión. Así que tú me dirás si esta batería es un capricho o es una inversión o, bueno, si lo he comprado por necesidad. Así que, te dejo ahí, déjalo en los comentarios a ver qué opinas. Seguramente hay baterías, como te he comentado, mucho más económicas que no sé si te harán lo mismo, pero puede ser que lo hagan, ¿de acuerdo? Y no será de Tesla, como llevar un coche Tesla, que no es lo mismo que llevar otro tipo de marcas, pero seguramente que las otras marcas también cumplen, ¿vale? Por cierto, a mí me han instalado batería SOTI Solar. Yo no cobro nada por ellos ni para hacerle publicidad, aunque si me quieren dar algo yo estoy encantado. Muy bien, me instalaron, creo que, o lo entendí, que era la primera batería que instalaban ellos. Cuando veas este vídeo, a lo mejor ya han instalado 20, pero puede ser que haya sido la primera de España, la primera de ellos, pero lleva poco tiempo en España instalándose, ¿de acuerdo? De hecho, es la primera empresa quitando una comercializadora que hay de luz que las instala sin obligarte a contratar una tarifa. Así que, bueno, pues ahí os dejaré también en la descripción el contacto de SOTI Solar por si os interesa y queréis pedirles información. La verdad que, muy bien, se encarga de la gestión de todo, de la instalación, de las subvenciones, de legalizártelo, absolutamente de todo. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva para tomar una decisión si os queréis comprarlo o no y nos vemos en uno próximo. Un fuerte abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!